Muchas gracias compañeros, de nuevo, fíjense que esperamos aquí unos momentos con Edil Antonio Hernández porque lo acucioso del asunto es esperar el proceso y ya han llegado por aquí los amigos de la EH dicen que es poco o nada lo que se puede evidenciar, vamos a ver si tratamos de nada más escuchar que es lo que dice, esto no es mucho el peligro hermano lo que ha ocasionado ello van a trabajar en ello, si verdad, porque dicen que no es la primera vez que toma fuego esto seguramente es el mismo árbol o los mismos árboles que hacen el contacto con el cableado supongo yo mire Edil, igual aquellos otros árboles que están allá, igual esos árboles a estos se les tiene que podar o se les tiene que dar un tratamiento o un mantenimiento correspondiente ¿Usted sabe por qué? Porque va a correr con la misma suerte, va a correr con la misma suerte en lo que corresponde fue un estruendo, sonó fuerte la caja, no sé si fue la sobrecarga que fue a dar al mismo lugar o al mismo sitio y esto ocasionó que sonara el dato ahí que nos dio la vecina que sonara el fuerte sonido, mire están cayendo los pedazos de rama y la amiga dice que tiene temor de que se vaya a caer el, se vaya a incendiar el árbol van a ir allá a la cuchilla, van a ir allá a la cuchilla tengo entendido que se ha disparado Edil, se ha disparado, no sé si la van a bajar la cuchilla pero esa cuchilla está abajo ¿no? parece que sí ¿verdad? me imagino yo que el mismo corto lo que produjo fue que se disparara y no sé si aquí hay energía o no hay energía, supongo que no supongo que no porque el mismo corto lo que hace es que se venga la, sí ¿verdad? Sí, se disparó la cuchilla según lo que nos dice Edil Antonio Hernández y los amigos de la EH están procediendo a hacer lo que corresponde para así poder ya ir corrigiendo este problema dicen que no es, no es tanto así como para, mire Edil, mire ahí va a conectarla a él ahí va a conectarla para así poder corregir o parece que la va, la va, la va a desconectar Edil para así poder trabajar bueno vamos a ver, vamos a ver qué es lo que va a proceder ah, mire que el mismo cortocircuito lo que produjo es que se, se quebrara o se reventara o se, se se diera precisamente esa misma cuchilla amiga, ¿hay energía aquí? no se sabe si hay energía aquí en esta, en esta zona no se sabe hasta el momento, por acá también hasta, hasta la hasta la, hasta la preventiva lleva su motocicleta dice, parece con la de un amigo pero bueno, aquí estamos en todo, aquí estamos en todo, totalmente en, en directo desde este sitio para así poder dar la cobertura correspondiente de los trabajos efectuados por estos amigos de la empresa Energías de Honduras si hay energía dice, entonces quiere decir que solo es este sector solo es este predio del, del cementerio Edil si, si hay energía dice la amiga mire, aquí está, mire Edil el, el, el mismo cortocircuito fue la que lo hizo reventar, caballero el mismo cortocircuito puede, 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 puede haber ocurrido, bueno no, 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 no dan, no dan declaraciones, no dan declaraciones lo importante es que le van a dar solución a este problema a Edil Antonio Hernández la efectividad de la EEH, 30 minutos después, pero lo importante es que ha llegado por acá de nuevo, la señal de Canal 23 en este sitio donde en un instante nos llamaron para que acudiéramos al mismo lugar donde se había llevado a cabo un evento nada agradable porque se escuchó un sonido muy fuerte según los vecinos para después llamar los amigos de la EEH y que le vengan a dar la solución correspondiente a este problema que término se le emplea a esto amigo de lo que ha ocurrido solo así de manera, como se le llama a este, a este evento ajá, y eso que trajo usted de la mano por, ah se dispara verdad, ah bueno, pero eso se cambia no, eso se cambia, gracias bueno, muy amable, muy atento y efectivo los amigos de la EEH Edil Antonio Hernández de nuevo con ustedes compañeros en Estudios Centrales Regresamos